La normal. La mayoría de las veces que hacemos ejercicio yo trato de ejercitarnos con la proporción armónica. Entonces ya. Pues quiero decir que en tercer semestre y en quinto, en séptimo semestre, estamos aplicando ya métodos de sistemas armónicos, tanto en diseño, en diseño y en otros ejercicios estamos ya aplicando sistemas armónicos. Entonces este, es útil que sea evidente con ello. Bueno, bueno. Acá me está hecho con ellos. ¡Ah! 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 na no Gracias. 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 Gracias.